¿Qué es el sulfato de zinc y para qué sirve? El sulfato de zinc es usado como suplemento dietético para tratar el déficit de zinc y para prevenir las condiciones en personas con riesgo elevado de padecer acrodermatitis enteropática, la cual es una enfermedad genética excepcional caracterizada por un déficit agudo de zinc. Es usado para tratar la diarrea en niños junto con la terapia de rehidratación oral. No se recomienda su uso general. Se administrar por vía oral o por vía venosa. Presentaciones de sulfato de zinc. Generalmente se encuentra en presentaciones de jarabe cuyo frasco contiene 120 o 140 ml del compuesto. Precios del sulfato de zinc. Dependiendo de la presentación que le sea indicada, su precio es a partir de los 20 pesos mexicanos. Dosis recomendada. Según el criterio médico, la dosificación es de 20 a 40 mg barra diagonal día. Medicamentos relacionados con el sulfato de zinc. Otros medicamentos que contienen zinc en su fórmula son ADAMEL, ALTERA, DIETGRIF, FRESUBIN, ISOSOURCE, NUTRIFLEX, PEDIAVEN, ESMOFCABIVEN. Contraindicaciones y advertencias del sulfato de zinc. El uso de este medicamento está contraindicado para pacientes con hipersensibilidad al zinc. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. La administración prolongada de dosis altas de suplementos de zinc por vía oral causa un déficit de cobre con anemia sideroblástica y neutropenia asociadas. Las concentraciones séricas elevadas de zinc se reducen usando un fármaco quelante como el calcioedetato sódico. En caso de sobredosis, el sulfato de zinc puede resultar corrosivo debido al ácido estomacal. Hay que evitar la utilización de heméticos o el lavado gástrico. Debido a lo delicado de su uso, debe administrarse por prescripción y bajo vigilancia médica. Efectos secundarios del sulfato de zinc. Los efectos adversos más frecuentes del sulfato de zinc se relacionan con malestares gastrointestinales, tales como dolor abdominal, dispepsia, náuseas, vómito, diarrea, irritación gástrica. Son especialmente frecuentes si las sales de zinc se ingieren con el estómago vacío y disminuyen si se administran con las comidas. ¿Dónde comprar sulfato de zinc? ¿Puede comprar sulfato de zinc y otros medicamentos mencionados en farmacias físicas o en línea del país?